JBR representa la invasión, parte 2. A G2 le hicieron la operación para sacar al hijo y por fin está limpio y salvo. Ven, ha cambiado mucho desde que terminamos el primero y se va a cerrar el segundo. Bueno, esto es lo que pasó en la parte anterior de la invasión. Toda esta aventura, todos los problemas con G2 y entre otras cosas. G2 y Mr. Greenwash metieron a todos en el refugio anti invasión en caso de eso. Pero por lo cual, no terminó como resultaba. Los villanos no sabían donde estaba Greenwash Jr. Por lo cual, no les creía. Pero, que crees. Terrence y Japper entraron en la acción y les dieron su merecido a esos malhechores. Y hubo unos cuantos líos ahí. La tortuga robó de G2 y se pelearon acerca de la invasión. Que dicen que no era cierto. Y G2 decía que sí. Por lo cual, que creen. Resultó ser real. Una luz bien fuerte de las naves espaciales de los marcianos. Les afocó a los personajes. Y G2 no puso la puerta en el refugio. Por lo cual, las naves espaciales con los alienígenas pudieron entrar. G2 al menos derrotó uno. ¿Qué estás haciendo? Te estás haciendo. ¡Super Puño! Ahí lo tienen. Pero no solo era ese ovni. Había otros más. Así es. Un gran ejército espacial con diferentes formas de ovnis. Que iban a atacar el mundo. Incluyendo a abducir a todos los ciudadanos. Ok. Vamos a ver qué es lo que sigue en la segunda parte. Vayamos. Bueno. Ahí lo tienes. ¿Ahora me crees que hay una invasión? Sí, te creo. Lo lamento, G2. ¿Ahora qué vamos a hacer? Es un ejército espacial enorme. Ok. ¡Siganme a diseñar! ¡Ataquen! Un láser. Un láser. Yo pienso que será algo bien batalloso. Sí. Hay que seguir. ¡No! ¡Auxilio! ¡Super Puño! No creo que podamos. Son más de los que podemos hacer. ¿De qué estás hablando? Solo fueron esos dos, ¿verdad? No. Hay más. Mira al cielo. Hombre. ¡No! ¡Aaah! Oye, no es eso no gigante. ¡Todos van a sentir mi presencia! Hora de aducir! ¡Aaah! ¡Este es el fin! ¿Por qué diablos no...? Ah, 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 ya sé. Ya los tenemos. Ustedes, encárguense de destruir el mundo. A la orden, jefe. No, déjenos salir. Oye, ¿dónde estamos? ¡Estamos en casa! Lamento por interrumpirlos, pero este no es su casa. Traigan a los otros prisioneros. ¡Ah! ¡Ah, Steve! ¡Es un maladrillo noide! ¿No te atreverás a...? ¡Ay, no, chido! ¿Ahora qué creen? ¿Ahora qué creen? ¿La presa somos nosotros ahora? ¿Ahora qué creen? Ok, disfruten su tiempo. ¿Diviertas en algo o algo? Que después sabrán Tenemos que salir de aquí Pero como Este es un campo a prueba Prueba de human Prueba de gente Sabes que es lo que tienes que hacer Steve Que no sabemos No nos crean Tenemos que trabajar en equipo para salir Aunque te guste o no Yo no voy a trabajar con una roca parlante Ah si Entonces No voy a querer trabajar Con un ladrillo parlante Chicos dejen de pelear Así no podemos solucionarlo Tenemos que trabajar en equipo Para poder salir de esta nave O si no nos quedaremos para siempre O peor O peor que Pueden cocinar Espera Te arrastre razón Au Deja de Ok Bueno Entonces ¿Quién tiene plan para salir? Ah No me miren a mí A mí no me gusta trabajar Con buena gente Steve Tendrás que Trabajar en equipo O no Tienes que aprender a ser bueno Es la única manera para poder salir ¿Qué me importa? Ya no tengo un hogar Ni nada Ay 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 Ustedes sálvense ¿En serio? Pues me dicen que no Mis cálculos dicen que sí Que necesitamos la ayuda de ellos ¿Por qué? ¿No ves qué es lo que quisieron hacer Con que era guacho unión? Sí Pero 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 mira El poder de la espada de Steve La pegajosidad de Sticky Y el veneno de Boomer ¿Quieres que te envenene? No Y soy metal Entiende Cada uno tiene poderes diferentes Ok Bueno Ok Este es el plan Hagámoslo ¡Sí! Síganme Oye ¿Es la primera vez que Terrence habla? Todos hablan Ok Vamos a caminar a esa sección Continuará ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?